Con ustedes, el príncipe del golero ranchero, Javier Quintero. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito león Guanajuato, su bella con su jugada. Ahí se acuesta la vida, y se respeta el que gana. Allá en Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Pobre de ti, Javier! Camino de Guanajuato, ¿qué pasas por tanto pueblo? No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo. Que te rodeando veredas, no pases porque me muero. Consuelo, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubinete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubinete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Alí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo, yo allí me quedo paisano, allá es mi pueblo adorado. Gracias por ver el video